Hola amantes de la franja, Francisco Velasco aquí con Pedro y Patsy, muy buenas noches a todos. Hoy es el Derby Poblano en el Estadio Universitario UAP, entre Lobos UAP y Puebla. Juego muy grande, uno de los juegos más anticipados de toda temporada para los poblanos, por supuesto. El Derby Poblano, el clásico de la Semita, el... ¿Qué más? ¿Qué otros nombres han estado por ahí, Pedro? Bueno, honestamente, esos son los cinco que yo me acuerdo, pero sí, es un partido muy anticipado. Ya estamos listos para este partido. Va a ser un partido muy complicado para el Puebla, tanto para Lobos, igualmente. Va a ser un partido donde, la verdad, el que pierda, toda la semana le van a dar carrilla y le van a estar metiendo a la lucha para entrar a la Liguilla esta temporada. Y pues sí, antes de empezar, nomás, pues descanse en paz, don Ignacio Sánchez Carvajal, ex portero de la franja de la década de los setentas. Pues dejó güey en el club, fue parte del equipo de Puebla que ascendió en 1970. La verdad, un histórico de este club y, pues, noticias muy lamentables, don Nacho Sánchez Carvajal. También ex entrenador de porteros. De hecho, puso en Twitter, este, Jorge Villalpando, que cuando llegó a Puebla fue, precisamente, don Nacho, el entrenador de porteros. Pero sí, noticias muy lamentables, este, nomás ahí, le mandando nuestras condolencias, nuestros pensamientos, este, pronto resignamiento para la familia de don Nacho. Sí, qué desafortunada noticia. Yo al despertar, pues, miré cuando Chelis puso, puso ese, ese tweet, diciendo eso, qué feo, ya van dos porteros que se nos van. Dos porteros, tanto Larios como, como Nacho. Pero, pues, espero que su familia tenga pronta resignación y, pues, espero que, que, pues, les mandemos nuestro más sentido pésame. A toda su familia y, pues, a todos sus amigos y a todos sus queridos, seres queridos. Sí, sí, claro que sí. Una noticia más, más, este, pues, este, más positiva. Este, hoy, hoy fui al juego de Coyotes de Tlaxcala y, pues, precisamente, me encontré con Jorge Villalpando ahí en el estadio, el ESPI, le dicen aquí, en Santana, en Tlaxcala. Y, pues, bueno, ahí nos, nos hemos encontrado Chelis. Anteriormente, pues, el que dirige a Coyotes es, precisamente, el hijo del Chelis, Isidro Sánchez. Y, sí, ahí estaba Jorge Villalpando en las gradas. De hecho, yo me senté primero y luego vino Jorge y se sentó casi, casi enseguida de mí. Este, Pedro, desafortunadamente, no pudo ir al partido. Pero, sí, ahí, ahí saqué la foto, ahí la puse en Twitter, la puse en el grupo de Facebook. Pero, bueno, a ver, a ver, sí, nos encontramos a Villalpando otra vez en un juego de Coyotes. Muy, 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 muy sencilla persona, muy, muy, este, amable. La verdad, el señor Villalpando. Y muchas gracias por el tiempo que me dio. Ahí hablé un poco con él también. También, y, pues, bueno, ya, la previa del Derby Poblano. Este juego muy, muy anticipado, como habíamos dicho. De hecho, importante ahorita, ¿no? Por las posiciones en la tabla. Se jugará mañana, día domingo, 31 de marzo. Juego de la jornada 12 del Clausura 2019. A las 16 horas, 4 horas local en el Estadio Universitario UAP. Y, bueno, una vez, este, fue ese estadio, precisamente, Casa de Puebla. Muy buenos recuerdos ahí cuando estaba en Renovación, el Estadio Huactemoc. Pues, de hecho, ganaron el título de Copa Mekis ahí, precisamente, en UAP. Sí, 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 muy buenos recuerdos para toda la afición del pueblo. Ahí con Huactemoc. Sí, con el Cuau, con el Cuau, con Alustiza, con Luis Gavirrey. Con muchos buenos jugadores, la verdad. El portero era Villaseñor, ¿verdad? Sí, Villaseñor creo que era el portero. También creo que ahí todavía se colaba un poquito Hobbit Bermúdez, un poco. Todavía ahí seguía en el equipo. Sí, la verdad, me acuerdo, yo estaba en, pues, estábamos en Tijuana en ese entonces. El primer partido que miré, que miré de esa temporada, le ganaron a Cholos. Le ganaron a Cholos y a mí me gustó tanto porque lo celebré con ganas. Porque, ya sabes, ese odio deportivo que le tengo a Cholos, ¿yo? Pero sí, lo celebré en la cara de todos los aficionados. Estaba en un bar, de hecho, y todos me estaban callando y me estaban diciendo que me fuera para atrás de la escuela, que sí, que la otra. Ni madres. A mí, a mí no me sacan de mi pueblo. Y a mí, yo a La Franca lo respaldo. Y, pues, la verdad, sí, tengo muy buenos recuerdos de eso. La verdad, yo también le voy a Chivas. Puebla es mi primer equipo, pero Chivas es mi segundo equipo. Pero, ¿cómo me dolió esa...? Ya ni sabía a quién irle, la verdad. En lo de Copa, a Lustiza. A Lustiza era un gran jugador en esta temporada, ¿no crees? No, no, sí, sí. Bastante bien. El Chavo, desafortunadamente, no va a estar para este partido. No va a estar el Chavo Lustiza. Está lesionado y está confirmado 100% que no va a jugar el Chavo Lustiza este juego. Pero hablaremos de eso un poquito más tarde, cuando pasaremos los convocados para el juego. Y la alineación probable, que ya es básicamente confirmada ahí del Chelis. Pero... Más bien de Jesus, ¿eh? Más bien de Jesus. Sí, saludos a otra vez, otra vez. Jesus Huerta en Twitter. Saludos a Jesus. Seguramente está viendo el video. Pero sí, otra vez Jesus Huerta. Buena relación que ahí tiene con el Chelis. Ya le agarró confianza, parece. Pero bueno, este... Sí, hablando del partido, ¿no? Aparte de que es el derbi, es el orgullo de la ciudad. Lo que tú quieras. Sí es un juego importante en términos de liguilla. Especialmente para Puebla, ¿no? Ahorita Puebla está en noveno, con 16 puntos. Y podrían terminar en octavo, terminando la jornada. No pueden avanzar más, nomás porque Cruz Azul, la verdad, la diferencia de goles es muy complicado. Tuvieran que, de plano, golear a Lobos Guap por cinco goles o más. Y eso sería ya muy, muy complicado. Aunque yo creo que sí alegraría a bastantes personas. Pero sí, aparte de Lobos Guap también, este... Viene bien, viene bien, Lobos. Viene en el puesto número 13, con 14 unidades. Podrían superar a Puebla en la tabla, ¿eh? Con la victoria. Eso también es un juego importante para Lobos Guap. Lobos viene de empatar 1-1 contra Monarcas Morelia. Allá en Morelia. Pero sí, Monarcas de verdad es un equipo que no tiene nada. Ya lo hemos dicho antes. Entonces, nos toca la próxima semana, el viernes, de hecho, ahí en el Huactemoc. Y Puebla viene de ganar 1-0 contra Pumas. Otra victoria, pues... Sí jugó bien Puebla ese partido, pero no fue una victoria que vino fácil para nada. Ahí hubo unas controversias durante el partido. Otra de esas victorias donde, la verdad, nada fácil para Puebla. No, la verdad... La verdad, toda esta temporada ha sido lo mismo para mí. En mi opinión, la temporada siempre ha sido lo mismo. Bueno, desde que llegó el Choliz, Puebla le ha costado mucho. Aunque ganemos los partidos, aunque saquemos resultados positivos, nos ha costado demasiado esos partidos. Nos salvamos contra Pachuca. Nos salvamos también contra Monterrey. Querétaro. Contra Querétaro. Contra el mismo Querétaro que estaba muy... Bueno, era el segundo partido de Bucetich, ¿no? Sí, segundo. Segundo porque le ganaron... Perdieron contra Pumas en el primer partido. Pero bueno. No, le ganaron a Morelia, precisamente. Oh, contra Morelia, sí, cierto. Correcto, disculpa. Sí, bueno, el punto es... Le ha costado demasiado al Puebla sacar los puntos de casa. Y simplemente creo que el talón de aquí, los que tiene el Puebla, es la media cancha. La media cancha. Más lo que te estaba comentando durante ese partido. No sé si te acuerdas. Es que yo te estaba diciendo que la contención con Zavala y con Pablito. Sí, pues cuando entró 8 más 0, el medio tiempo, de verdad, eso hizo toda la diferencia del mundo. Sí, correcto. Hizo toda la diferencia. ¿Por qué? Porque parecía una avenida, simplemente. No había media cancha. No ayudaban a tanto Orozco. No, o sea, Malcorro, de verdad, estaba haciendo pedazos a la media cancha de Puebla. Exactamente. Aparte de eso, Orozco tampoco estaba ayudando tanto a quien era Loroña. A Loroña no le estaba haciendo tanta ayuda a la defensiva. Entonces, hay cositas que sí tienen que ajustar en el planteamiento. Pero sí, yo siento que el Puebla es muy importante este partido. Creo que Chelis tiene eso en mente. Sabe que ahorita es ganar o morir. Porque como dicen estos partidos, ahorita, como está ahorita la tabla, ahora perdió Cholos. Perdió Cholos y ahorita estamos cercas. Se va a cerrar la tabla, se va a cerrar mucho. O sea, tenemos que aprovechar ahorita este partido contra Lobos. Porque si ellos nos ganan, simplemente, hasta se cierra hasta mucho más la liga. Entonces, sí, es muy peligroso ahorita perder. Sí, porque el otro juego, de hecho, es Pumas contra Chivas. Y ninguno de los dos podrían alcanzar a Puebla si ganarían el partido. Correcto. Entonces, sí. Porque Chivas ahorita está en 15. Nomás llegarían a 18. Mientras que Puebla llegaría a 19 con la victoria. Pero si pierden, Chivas los sube. No, pues si pierden, pues hasta Lobos los superan. Exactamente. Entonces, ahorita, al perder, simplemente se complica la liga para todos los aspirantes para ese octavo lugar. Entonces, ahorita tenemos que sacar este gane en el universitario. Y tenemos que aprovechar ahorita que Lobos tiene, uno de sus defectos es la defensa. O sea, ¿tú qué piensas? No, sí, definitivamente, este, Lobos no tiene un equipazo, ¿no? Pero tampoco no es uno de los peores. No está como los Jarochos. No está como... Querétaro. Pero como Morelia, incluso, Lobos sí tiene algunas piezas ahí en el equipo interesantes. Tanto... Pues más en el ataque, se diría. Especialmente con Leo Ramos. Regresa Leo Ramos al equipo. Pero primero, a hablar de la defensa. Sí, ese es el punto más débil de Lobos. Toño Rodríguez ha tenido excelente temporada. La verdad, sí debería de estar considerado para el tri. Ya por sus actuaciones, por lo menos como tercer portero, tercera opción ahí para el Tata. No más por sus actuaciones que ha tenido. Por lo menos una convocatoria para un amistoso. Pero parte de eso, parte de por qué ha lucido tanto Toño, es porque la defensa de Lobos es muy, muy inconsistente. Hay con el Massa, hay con Michael Orozco, que nos tocó verlo en Tijuana. De verdad, no. Ha ido muy para abajo en sus últimos años. Démate de eso. Disculpe por interrumpirte, Francisco. Pero desde que estaba con el Puebla, la verdad, a mí, a mí... Michael Orozco era un jugador que... Sí, es un jugador muy profesional. Es un jugador bueno, decente. Pero tiene mucho... Es muy inconsistente. Se equivoca mucho. Tanto lo miramos con Puebla, que yo sí he tantos corajes con él, que ya lo quería sacar. Pero tanto con Tijuana también le llegó a pasar mucho, ¿no crees? No, no, sí. Hemos visto mucho a Michael en los últimos años. Un poco como Omar González, ¿no? Que empezó bien. Empezó bien. En un punto era considerado mucho con su selección. Ahorita ya nada. Omar ni Michael, de verdad, no son piezas fundamentales para Estados Unidos. Aunque Omar todavía sigue siendo allí un poquito considerado. Pero creo que el último juego ni empezó el partido. De verdad, Omar sí está horrible con Atlas, pero eso es para otra persona. Punto y aparte, punto y aparte. Pero sí, últimamente Lobos ha usado línea de 5 con el Maza, con Michael y precisamente con Leighton Jiménez. También Leighton es un jugador muy, muy inconsistente en los últimos años. Empezó bien con Veracruz, muy, muy bien. También fue más o menos con Cholos y luego después de eso, de verdad, su carrera ya ha ido para abajo. Y aparte de eso, ¿no? El mediocampo sí tiene buenas piezas ahí. Abraham González es el hombre que controla todo. El español, le dan la pelota, la regresa, le dan la pelota, la regresa. Muy buen jugador Abraham González. Me gusta mucho el español. Sí, sí, sí. Es un jugador que ya lo hemos visto con Pumas. Pues llegó a Pumas, se puede decir. Era un jugador bueno. Bueno, no sé por qué haya salido, se puede decir, pero sí, se me hace que es un jugador que sabe lo que está haciendo en el campo. Es el cerebro de todo el equipo, la verdad. Tanto él como Ravelo, un poquito más al ataque, pero Abraham es el que mueve todas las cadenas y es el que abre juego para los laterales, se puede decir. Sí, también baja mucho. A veces sirve como contención. Es más defensivo, ¿no? Sí, sí, baja mucho, pero yendo para enfrente sí hace esas oportunidades, sí hace dos espacios ahí en el medio campo. En el ataque, pues tienen a Maiko Chiriños, que de verdad es un jugador que se ha visto bien en los últimos juegos. Es rápido. Mucha velocidad, muchísima velocidad. Y pues ya, hablando de Leo Ramos, ya está de regreso Leo Ramos, pieza fundamental aquí en Lobos Boab, la cara de Lobos Boab, el único que puede hacer dos goles ahí para Lobos. De verdad, un jugadorazo, Leo Ramos. Sí, es un jugador que desde que llegó de Tapachula, si estoy correcto. Sí, Tapachula. Desde que llegó de Tapachula, le gustaba marcar, le gusta, le encanta, le encanta marcarle a los equipos. Desafortunadamente, tanto esta temporada, creo que no ha estado tan fino, se puede decir. No, pues se lesionó. Bueno, antes de eso tenía como unos dos o tres partidos que no había anotado también. Entonces, pues obviamente ya que se lesionó, pues obviamente no juega. Pero sí, es un jugador que, aunque le esté costando un poco, de todos modos es un jugador que tenemos que tener cuidado. Tanto le miramos contra Veracruz. Una jugadora que se miraba perdida, sacó un disparo de no sé dónde y metió gol, se puede decir. Me acuerdo de ese partido porque pues lo estaban mirando y nos quedamos como que este es un jugadorazo, un crack. Pero bueno, el punto es, tenemos que tener cuidado con Leo Ramos. Tanto, más porque pues siento que es un jugador que es muy hábil y retiene muy bien el balón. No, y muy bueno en el área, buscando dónde posicionarse. Es un cazagoles natural. Leo Ramos, sí, lo que va la temporada ya, en ocho partidos, cinco goles, nada mal para el argentino. Y pues lo que estábamos diciendo, la alineación casi, casi confirmada del Puebla. Pero primero, hay que ver la lista de convocados. Iván Daraño Rodríguez, Nicolás Biconis, Néstor Vidrio, Vladimir Loroña, Brian Angulo, Ignacio Payas, Luis Jaquín, Daniel Areola, Alejandro Chumacero, Chepe Guerrero, Jesús Zavala, Jonathan Espiricueta, Paco Acuña, Pablo González, Johan de Orozco, Omar Fernández, Lucas Cavallini y Pedro Goulart. Bueno, algunas cosas que destacan de la convocatoria, regresa Espiricueta, después de buen tiempo. No está Lustiza, ya habíamos mencionado, por lesión, tampoco está Tabó ni Alan Acosta, ambos lesionados también. Ahí sí afecta un poco en términos de la banca, de agarrar a alguien revulsivo, que puede hacer un cambio en alineación. Sí afecta un poco ahí. Pero bueno, ¿qué te parece la convocatoria, Pedro? Sí, 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 la convocatoria es muy, muy, muy interesante. Va lo mismo, algo que tuvimos en el último partido contra Pumas. Nuestra banca está muy, muy, muy mermada. Está muy mermada. La verdad, tenemos que jugar con los 11, con los mejores 11. Y la verdad, no podemos voltear a la banca porque no hay recambio. No hay cambios. No tenemos a nadie. Sí, también no aparece Pablo Gómez, después de que hizo su debut. No aparece el joven argentino. No aparece en la convocatoria. Sí, sí, sí. Te digo, la verdad, desafortunadamente las lesiones nos han estado costando mucho. Yo siento que con Tabó y con... Acosta. Hasta con Acosta, se puede decir. A lo mejor Acosta sería un poquito... Siento que, como lo ha estado tratando Chelis, siento que es un... Sí, ha sido un poco desafortunado, ¿no? La situación de Acosta. Tuvo ese buen partido y luego, de repente, pues sacan a Roja en el Juego de América y hoy está lesionado. Sí, sí, sí. Digo, para un jugador que empezó con muchas ganas y que se le miró las ganas para trascender y querer ganarse ese puesto, desafortunadamente ha estado relegándose, pues, para la banca y hasta ni considerado para el equipo, porque, pues, por su lesión. Pero sí, yo siento que con Alustiza, con Acosta y con Tabó, hasta eso de dos de esos tres, siento que pueden ser titulares. Deberían de ser titulares indiscutibles. O no sé, ¿qué piensas tú? No, sí, de verdad que este... Puebla sí tiene calidad en la banca, pero, pues, el tema ahorita no es dos lesionados, obviamente. Aparte de eso, ¿no? Serían jugadores ahorita como Paco Acuña, tal vez el joven Pedro Goulart, tal vez Yohandri Orozco, si no arranca este partido, los jugadores que entrarían de revulsivos. Pero ya, hablando del once titular, ya casi, casi está confirmada la alineación del Puebla. Saludos a nuestro amigo Yisus Huerta. Gracias por siempre, pues, mencionarlos en Twitter. Se agradece bastante, la verdad. Este, ahí vemos tus tweets. Y, pues, muy buenas cosas, ¿no? Muy buena relación que ha creado con el Chelis. Ya le responde siempre el Chelis, este... Cuando Yisus, precisamente, manda su predicción de alineación. Y, pues, precisamente, este, Chelis dijo que, este, nuestro amigo Yisus agarró diez de once. Y esta fue la alineación que dijo Yisus, Biconis, Angulo, Vidrio, Areola, Loroña, Zavala, Pablo González, Chumacero, Orozco, Fernández y Cavallini. Y, Pedro, ¿a quién te parece que es el hombre ahí que queda afuera? Para mí, bueno, no sé quién sea, la verdad. Pero si tengo que escoger a uno por cómo jugaron o por cómo se desempeñaron el último partido contra Pumas, yo pienso que es Pablito González. ¿Por qué? Porque va lo que te dije, pues, hace dos semanas, hace tres semanas. Era una avenida, la media cancha. No tanto Zavala y González tuvieron muchos problemas con Malcorra. Demasiados problemas. Y, la verdad, hasta que hicieron el cambio con Chumacero, siento que fue que el equipo reaccionó y pudo hacer más hacia el frente. Pero si hay una persona que tiene que ser sacrificado para mí, sería González. No sé qué pienses tú. ¿Y quién traía en su lugar? ¿El Chepe? Yo pienso que, sí. Yo pensaría que el Chepe sería la mejor opción por el simple hecho de... Hasta Paco Acuña podría entrar también. Sí, pero va lo mismo. Al dejar a Zavala solo, en contención, solo, solo, siento que nos causa problemas en la media cancha. No, pues bajaría. Sí, sí. Si arrancaría el partido, Acuña bajaría a Chumacero. Sí. Sí, supongo, supongo que sí. Bueno, estaría bien. Bien, sí, hay que suponer. Si bajamos, si ponemos en la contención a Chumacero y a Zavala juntos, está perfecto. Y ya en esa posición de Chumacero podemos poner a Acuña, siendo que sería la mejor opción. Pero, pues, va lo mismo. ¿Pero piensas que arrancar a Chepe? No, simple... No, es con el simple hecho de que, la verdad, Cheliz no ha considerado mucho a Acuña, ¿eh? Toda esta temporada. No, para nada. De hecho, pues, Enrique Mesa era el que lo ha considerado más, hasta de titular, en algunas ocasiones. Correcto. No, pero sí, la verdad, Cheliz, la verdad, nos ha visto que ha dado mucho juego a Paco Acuña. Por eso mismo digo, yo siento que el único que se puede mirar ahí sería el Chepe. Si quiere dejar la base igual, no más con que saques a González y con que metas a Chepe, siento que con dos contenciones a lo mejor el equipo puede estar un poquito más fortalecido allí. Sí, pues, en mi opinión, el hombre que queda afuera es Johan de Orozco, precisamente porque el Cheliz dijo que va a debutar a Pedro Goulart. Eso se me hizo muy interesante y a mí se me hiciera raro decir que vas a debutar a alguien y confirmar, básicamente, un cambio que vas a hacer en el partido. El Cheliz nunca especificó si iba a debutar a Goulart como titular o como cambio. Para mí se me hiciera muy raro confirmar, básicamente, un cambio antes del juego. Precisamente por eso pienso que empieza Goulart en lugar de Johan de Orozco y es la delantera de Goulart con Cavallini. Sí sería un poco extraño ver eso, ¿no? Precisamente en un juego tan importante como el derbi, especialmente porque Johan de Orozco sí es un jugador que se ha visto buenas calidades. Entonces, de verdad, ya hasta marcó gol y de verdad es un jugador interesante y Johan de Orozco. Si no, otra alternativa, algo más que podría suceder. Es una línea de cinco con Payas, tal vez, y Johan de Orozco y Cavallini enfrente. Pero de la línea de cinco ya se mira como que Cheliz ya no va considerada la línea de cinco, ¿no? Mira, en mi opinión... Al menos que sea como contra Tigres o un equipo más fuerte. Tal vez contra Chivas, cuando vayan a visitar a Chivas. Mira, a lo que dijo Cheliz. Van a ser muy defensivos, pero van a ser también, van a atacar bien. La cosa es... Ordenados, pero agresivos. Correcto, ordenados, pero agresivos. La cosa aquí es... Tanto no tenemos que respetar tanto a rival, pero también si sabemos que... Si sabemos que Lobos le cuesta mucho a la defensiva, ahí es donde tenemos que empezar. A meterle mucha presión. A meterle demasiado. Jugar con línea de cinco y que ellos jueguen con línea de cinco. No, pues nadie va a atacar. Se puede decir, van por el empate de los dos. Entonces yo siento que ahorita, ahorita en este momento que perdió Cholos. Y que ahorita tenemos oportunidad de asaltar. A lo mejor no podemos pasarlos. Pero tan siquiera cerramos más. ¿Les metamos más presión? Tal vez, tal vez nos convendría más que vayan al ataque. Que le arriesguen de más. Pero que nos den esa satisfacción de que en verdad quieren ir por ese partido. No sé qué piensa esto. No, pues de verdad es un juego que... Puebla sí debería ser agresivos. Porque a pesar de que es un juego de visitante... Entre comillas, ¿eh? Es en Puebla. Es un estadio donde ya ha jugado Puebla. Y hay que ser honestos. Va a haber más afición de Puebla en el estadio. De verdad, en que sea un juego visitante, el equipo no viaja lejos. Para nada. Badawap. Y de verdad es un juego que Puebla debería aprovechar. Tomarlo como que si fuera un juego en casa. Como si fuera un juego en el Huactemoc. Aparte también porque el Lobos Guap tampoco... Sí tiene jugadores interesantes. Pero no es un... No tiene un plantel que dices... Que da miedo, ¿no? Tampoco no es un equipo que está considerado paliguilla. La verdad. Y aparte, pues Paco Palencia también. Ya ha enseñado sus defectos en el pasado. Sí, es cierto. Pero ¿sabes algo? Al menos para mí. Y no es porque quiere ser negativo. Se puede decir. Pero el Lobos ya no tiene nada que perder. Ya no tiene nada que perder. Ya lo del descenso. Ya se acabó para ellos. Veracruz descendió. Ellos ya están arriba. Ellos ya están... Ahorita su meta para ellos es la lejilla. Ellos no tienen nada que perder. Entonces también. Tanto como Lobos no tiene un equipo así muy... Peligroso. Hay que ser sinceros. Ahorita, en este momento, con el cuadro... Con las lesiones que tenemos. Puebla también le va a costar, ¿eh? Le va a costar demasiado. Entonces también tenemos que irnos con cuidado. Sí, su Puebla para superar a Cholos tuvieran que ganar por dos goles. Algo que sí se mira un poco complicado. Porque si ganan por un gol, parece que Cholos estaría todavía arriba. No por diferencia de goles, de hecho, porque han marcado más goles. Que creo que es lo que deciden, ¿no? Después de la diferencia de goles. Correcto. Sí. Puebla tuviera que ganar por dos goles en la UAP. Y pues bueno, una cosa más que destacar es... Pedro, ¿el derbi poblano es más importante que el Clásico del Sur contra Veracruz? No me esperaba esa pregunta. No me esperaba esa pregunta, pero para mí no lo es. No lo es, no porque quiero demeritar el trabajo que tiene Lobos, que por todo... Honestamente se los voy a decir así. No voy a ser hipócrita. Cuando ascendió Lobos, y tú lo sabes, a ti te consta. Cuando ascendió Lobos, me dio tanta alegría. Porque como dijo La Puente, Puebla merece tener dos equipos. Merece tener dos equipos, y es cierto. Nosotros, bueno, yo no soy de acá, de esta parte de México. Pero al mirar la ciudad, al mirar todo, la historia, todo, simplemente sí se merece dos equipos. Pero, pero el Clásico del Sur es otra cosa. La verdad, es otra cosa, a lo mejor por el tiempo que llevan. Por el tiempo de historia, por el tiempo que desde los cuarentas, desde los cincuentas, que ha estado esa rivalidad, simplemente no hay que comparar. Sí, es lo que iba también. Básicamente porque hasta ves, ¿no? Que a veces gente que de repente apoya como dos equipos, ¿no? Sí. También. No es que apoye, bueno, sí la apoyan, pero. No, pero hay gente que va cada domingo a dos juegos. Sí. De Lobos. Sí, pero también es que va lo mismo. Queremos que se queden dos equipos en Puebla. Es por el bien del fútbol y por el bien de nuestra ciudad, se puede decir, para que tengamos más opciones. No, en Veracruz de verdad sí ves ese odio entre los dos equipos, más entre los Jarochos, ¿no? También hasta cuando fuimos, ¿no? Que cuando preguntamos a la gente de importancia del Clásico del Sur y todo eso de verdad hasta dijeron, Puebla es un equipo muy odiado, ¿no? También dijeron. Sí, el muchacho que entrevistamos me acuerdo que tenía un, no sé, como que hasta un coraje con ellos. O sea, se miraba que simplemente no les gustaba, no les parecía. Entonces, sí, sí, te digo, a mí me parece que el Veracruz-Puebla es mucho más importante que un derbi, porque no es un clásico, es un derbi entre Puebla y Lobos. Bueno, muchas gracias por el video, se desagradece bastante. Última cosa, hay que hacer que este derbi sea sano para todos poblanos, independientemente de qué equipo apoyes. Sí, 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 eso es lo más importante para, pues para todo el fútbol mexicano en general. La verdad ya hemos mirado tantos incidentes, tanto en el norte con el Clásico Regio, con el América Chivas, con el Clásico de Clásicos. Entonces, hay que demostrar que nosotros podamos, tenemos esa, tenemos eso, que nos podemos ayudar, que entre todos nosotros, demostremos que somos gente civilizada y que vamos a ir al estadio a disfrutar el partido. No hacer violencia y no hacer cosas que no debemos hacer. Sí, precisamente nadie quiere ver esos incidentes que se vieron el año pasado, precisamente en el derbi. Nadie quiere ver eso, la verdad, es algo muy desagradable y aparte... Necesario. Y por muchas veces lo que iba a decir es, por una persona, todos terminan viéndose mal. La verdad, si llega a haber un incidente en este derbi, básicamente van a señalar a todos los aficionados que así son, los de Puebla y todo eso. Nadie quiere ver eso, por favor, la verdad, hay que hacer que este Clásico sea sano. Lo bueno que en Twitter sí hemos visto mucha gente diciendo lo mismo, pero por ahí hay gente que se ha visto muy agresiva también. Por favor, por favor, hay que bajarlo un poco, hay que calmarnos. Hay que ir a disfrutar el partido. Dos equipos de Puebla en primera división. Es algo que, la verdad, durante dos años no hemos podido decir mucho, la verdad. Y pues bueno, ya, a disfrutar el partido. Ahí estaré yo, Francisco Velasco, en el estadio universitario UAP. A Pedro se le complicó un poco ir al estadio. Pero bueno, ahí estaré yo, Francisco Velasco, para Ponte del Puebla TV. Muchas gracias por el video, se les agradece bastante. Francisco Velasco, Pedro y Patsy, muy buenas noches a todos. Gracias. Gracias.